Hola letras de Stringer, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí me estoy montando un vídeo aquí en mitad del coche Tenía aquí un ratillo y voy a aprovechar para hablar de cosas que me habéis preguntado por mensaje privado en Instagram referente al tema de la salud, que opino de muchas cosas que he hablado sobre alimentos que nos venden como que son saludables y no lo son tonto, como por ejemplo muchos alimentos que nos ofrecen como súper saludables al ser un alimento sin azúcar y ese alimento sin azúcar puede llevar en su sustitución otros ingredientes que no son el azúcar pero que pueden ser incluso más perjudiciales que el propio azúcar por eso hay que tener cuidado, tener un concepto muy bien en tu mente y hay que tener algo muy bien preconcebido de saber qué es realmente un alimento saludable, cómo mantienes a tu cuerpo con salud, me lo habéis preguntado mucho por eso hago este vídeo ¿Cómo se mantiene un cuerpo con salud? Pues la verdadera realidad de tu salud, la marca tu sangre y tus células el mantener un estado con un pH correcto de tu sangre es lo que realmente te da la salud el mantener a tus células oxigenadas y con oxígeno y sin privarlas de oxígeno es lo que te mantiene con salud ¿Cómo se consigue esto? Pues hay alimentación que mantiene ese pH correcto de tu sangre que son alimentos alcalinos alimentos que favorecen el alcalanizar tu sangre, ¿vale? Entonces si tú consumes alimentos alcalinos tu sangre está alcalina tu sangre tiene que tener un pH correcto, un pH de 7,35 y 7,45 para estar en un pH correcto pero esto no solo se consigue con alimentos alcalinos porque el exceso de alimentos alcalinos en tu sangre tampoco es saludable, debes de darle también alimentos ácidos y dentro de estos alimentos ácidos debes de hacer un balance entre alimentos alcalinos y alimentos ácidos para un correcto equilibrio como siempre digo en la vida todo es un equilibrio para mantener un estado óptimo de salud ¿Qué balance es el idóneo? ¿Qué balance es el perfecto? Pues el balance perfecto es un 80% alcalino tu alimentación, un 20% ácido ¿Qué alimentos son ácidos y alcalinos? Pues alcalino no es un alimento por ejemplo sin azúcar que venga envasado y diga alimentos sin azúcar y es alcalino, no Alimentos alcalinos, tenemos las espinacas, alimentos alcalinos, tenemos muchas verduras, el limón, las semillas de lino Alimentos ácidos, tenemos yogures, aunque no estén con grasa y sean sin azúcar, también son alimentos ácidos por eso hay que saber diferenciar entre lo que es un alimento saludable realmente para mí un alimento saludable y para cualquiera con sentido común es un alimento alcalino ¿Qué es lo que pasa? Que como no puedes comer todos los alimentos alcalinos porque eso tampoco es bueno hay que comer alimentos ácidos Entonces si está catalogado como un alimento ácido ¿por qué me lo vendes como que es saludable? A ver, saludable es el alimento que da oxígeno a tu sangre y a tus células y ya está, eso es saludable porque te da salud ¿Qué pasa? Que los otros alimentos no son saludables pero no me lo vendas como saludable Ahí se confunde mucho a la gente Lo que quiero decir y llegar con todo esto es que para conseguir un estado óptimo de salud no te tienes que atiborrar ni centrarte solo en comer alimentos sin azúcar, sin grasa y demás No, te tienes que centrar en tener un pH correcto de tu sangre mediante alimentación alcalina y dándole un 20% de alimentación ácida Ahí cogerías un balance perfecto en tu pH Pero ojo, hay muchos factores desequilibran estas numeraciones como es la contaminación, los malos hábitos y como no Y el enemigo número uno que es el estrés El estrés, por muy bien que comas y quieres llevar una correcta alimentación, llevas tu pH correcto, tu alimentación es súper saludable y demás Pero tú tienes un estrés de caballo Perdona amigo, pero ahí estás en un proceso de un desajuste de niveles por tu cuerpo brutal El tener un estrés, el no tomarte las cosas con calma, el llevar una vida estresada, una vida que no da de sí en tu mente Que te saca de quicio hasta cuando estás en el coche, te pita en delante Yo que sé, cualquier situación de tu día a día que te vuelvas loco Que te da por meter un meneo al volante, das dos gritos Si mantienes en un estrés continuo, ese es tu peor enemigo Eso es peor que estar comiendo malamente durante todo el día El llevar este estrés continuo en tu cuerpo, desde que te levantas hasta que te acuestas Lo único que va a crear es que todos estos niveles se derrumben, por muy bien que comas Por eso es muy bueno y es fundamental mantenerse en paz con uno mismo Vivir una vida tranquila y tomarte las cosas con calma Que es la mejor medicina para todo Si algo no te gusta, si algo no te parece bien Déjalo pasar, no entregues más tiempo ni estrés Que no te va a llevar a nada Lo único que te va a llevar, piénsalo, todo eso es a que tus niveles internos se desajusten Y eso te puede llevar a problemas serios con el tiempo Porque es otra manera de desajustar todos los niveles Y de que tu sangre no esté alcalina y ni tu sistema funcione bien Por eso debemos de tener muy en cuenta el estado de salud nuestro Si te cuidas muy bien la alimentación pero vives en un estrés continuo Estarás haciendo una cosa bien y dos mal Y ahí es donde más tienes que trabajar Más que en la alimentación Deberás de empezar con buenos hábitos de vida Y deberás de trabajar muy bien en esa tranquilidad Y en sosegarte y en tomarte la vida con calma Para que realmente, si te gusta cuidarte No centres todo en la alimentación Porque el estrés juega un papel muy muy importante Que no sabes hasta el punto que puedes reventarte Todo por dentro Aún tú comiendo y llevando un estilo de vida de 10 Y haciendo deporte y demás Los desajustes internos más brutales son creados por estados de estrés Así que mantente con calma Vive la vida que son dos días Y a todo esto sumale esos buenos hábitos Hábitos de vida saludable Mantén este tipo de alimentación Yo en mi canal, aquí en mis vídeos Puedes encontrar muchos consejos y hábitos de vida saludable Y consejos que doy para comenzar las mañanas Que están todos basados en aportar ese extra De alimentos alcalinos a tu cuerpo en la mañana Es una manera de comenzar muy bien el día Aportando ese tipo de alimentos Y luego ya ha comenzado el día Ya empiezas a regular y a comer un poco más de todo Pero comer este tipo de alimentación Que yo te marco en mis desayunos Aparte de aportarte ese extra de micronutrientes De todo este tema de salud Que estamos hablando Todo esto también te va a llevar En paralelo a rendir más a nivel deportivo Porque vas a tener más oxígeno en sangre Vas a tener nutrida tu musculatura Porque son alimentos que nutren Que alimentan Alimentos que reponen Que reconstruyen fibras, músculos Que aportan recuperaciones brutales Aparte te va a aportar esa desinflamación abdominal Estamos llevando en paralelo muchísimos beneficios Ya no solo el beneficio de mantener alcalina nuestra sangre Sino que nos va a aportar también los beneficios De conseguir nuestra meta física No hay excusa entonces para hacer esto Porque te estoy poniendo sobre la mesa Un montón de cosas favorables Que va a tener el llevar este tipo de hábitos En tu día a día Y recuerda que este tipo de recetas Debes de variarla por 15 días El consumir la misma receta por más de 15 días Lo único que va a crear tu cuerpo es tóxico Y reacciona ese alimento Y va a dejar de ser saludable Por eso le doy mucha importancia a la variedad No más de 15 días o incluso 10 días Ya deberías de estar cambiando de receta Para que no se acostumbre Es igual que si comes lentejas todos los días Al séptimo, octavo día Si es que llegas a ese día no te entrarían ya Y si te entraran ya estaría tu cuerpo creando tóxicos Como diciendo no me apetece más esta comida Y te sientas tan mal El cuerpo es inteligente Y le tienes que dar variedad La salud también está en dar variedad de alimentos No porque un alimento sea saludable Debes de abusar de él En la variedad también está la salud El aportar a tu flora intestinal El aportar a tu intestino distintos alimentos Que son saludables Pero le das esa variedad También forma parte de dar esos distintos estímulos Dentro de los alimentos saludables Que va a hacer que tengas todavía más salud Es igual que con el entrenamiento Si tú saturas a tu cuerpo con el mismo entreno El mismo entreno Tu cuerpo va a ver un momento ya Que el entreno no lo asimila igual Y no lo utilice igual Y se queda ahí como estancado Y se queda ya oxidativo ese entrenamiento Tienes que darle distintos estímulos Hoy entreno fuerza Mañana entreno más aeróbico Mañana entreno Darle distintos estímulos Lo que te va a dar El subir de peldaños El ir avanzando Y el ir convirtiéndote En un verdadero atleta de estrena Pues con la alimentación Debes de hacer lo mismo No por ser saludable Debes lo mismo Variedad La variedad tiene que estar En el día a día Tanto de la alimentación Como de tu entrenamiento Bueno desde aquí También quiero dar las gracias A todos los que habéis puesto Un mensaje privado Durante toda esta semana Agradeciéndome Lo que comparto y demás Para mí es de muchísimo valor El saber que puedo ayudaros A muchísimos de vosotros A mí todo esto me llevó La muerte de mi padre Cuando yo era un niño muy pequeño Murió cuando yo era muy pequeño Y mi padre pasó toda su vida Empotrar en una cama Por temas de salud Que fue lo que a mí me creó Un trauma Y lo que me llevó A investigar desde ya Con tan solo 13-14 años A leerme libros de biología Y a ponerme a estudiar Hasta día de hoy Sigo formándome Y estudiando Comportamientos de los alimentos En nuestras células Porque yo Al tener Y pasar por ese trauma Quería evitar Y el no estar malo nunca No quería verme Como mi padre Por eso me puse A estudiar Y a indagar Y a día de hoy Sigo estudiando E indagando Está más que superado Como es evidente El problema ese que tuve Que tenía solo 13 años Pero todo eso Ya con 14 años Me llevó a indagar A estudiar A investigar Y a día de hoy Sigo Y con esto Que te quiero decir Que a pesar de llevar ya más de 18 17 o 15 años Siguiendo estudiando a diario Siguiendo formándome Y siguiendo averiguando El comportamiento De los alimentos En nuestras células Yo a día de hoy Puedo decir Que realmente no sé nada Que el cuerpo humano Es tan versátil Y tan difícil de conocer Que no hay persona humana En el mundo Que pueda llegar a conocer Un cuerpo humano Ni sus relaciones Espero que os haya gustado Todo este History que comparto Nos vemos mañana Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!